Hola, buenas tardes chicos. ¿Cómo estamos Gabriela? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hace un día en Radio Tevela y en Rivadavia de San Rafael, la primera vez que tenemos la oportunidad de dialogar contigo. Bueno, en realidad lo hablábamos fuera del aire recién, no hace mucho que asumiste la conducción del nosocomio local, ¿no? Sí, es cierto. El 21 de febrero nos pusieron en funciones. Así que un poquito más de un mes. Bien. ¿Y cómo encontraste ahí el hospital? Y en realidad es una tarea distinta. Yo en el hospital llevo 22 años trabajando desde que me recibí. Así que he sido residente de ese hospital. El hospital me ha formado en clínica médica, que es mi especialidad. Así que es tomar una función nueva, pero la institución es mi casa en realidad. Claro, o sea, vos en el Chestakov, ahora, antes de asumir como directora, ¿qué función cumplías puntualmente? Yo he pasado en realidad por distintas funciones. Fui residente de clínica médica, después fui jefa de residentes de la residencia de clínica médica, estuve en la planta del servicio, como jefa del servicio de clínica médica. Me hice cargo después de los consultorios externos y el último proyecto fue la jefatura del servicio de terapia humanizada. Esa fue la última tarea que estaba haciendo, aparte de médico de guardia del hospital. Así que años recorriendo los pasillos y los distintos servicios. ¿Y esta posibilidad de llegar a la dirección, cómo te llegó? Esto fue una propuesta de mi compañera, de mi amiga Hebe Casado, que nosotras hicimos juntas la especialidad en el hospital. En el 2002 empezamos juntas y en realidad, bueno, un desafío personal ahora poder dirigir la institución que me formó, devolverle un poco a la comunidad todo lo que he recibido desde el Chestakov. Bueno, y en forma paralela encima tenés tus cosas también, o sea, no tenés respiro, ¿no? No, no, porque también me desempeño hace muchos años como clínica médica en el Hospital Español, que de ahí me conocen muchos de mis pacientes y también formo parte del grupo clínico de la policlínica. Y aparte mi consultorio particular y mis tareas de docencia en la Universidad de Mendoza. También soy docente, actualmente formo médicos, también nuestros futuros médicos locales, y sí, por supuesto, mi gran tarea y orgullo que es ser madre. Bien. ¿Te alcanzan las horas del día? Digo, que nombraste como siete trabajos en menos de un minuto. Sí, sí, soy multifunción. Mis pacientes saben que estoy en todos lados, así que me siguen y me organizo. Me organizo para poder hacer todas las tareas. Es lo que me gusta, ¿no? La medicina. Bien. ¿Y el Chestakov cómo está hoy, ¿no? Desde todo punto de vista. Y en realidad, bueno, nos ha tocado un hospital renovado. Ustedes saben que tenemos refuncionalizado todo el edificio nuevo. Tenemos toda una ala dedicada a la salud mental, la guardia nueva, que se entregó la última parte que nos tocó recibirla a nosotros, la refuncionalización. Más todo el edificio, bueno, antiguo, digámoslo así, el de los ocho pisos de internación. Así que tenemos un gran hospital con muchos servicios que le brindamos a la comunidad. Así que estamos trabajando y queremos seguir mejorando, por supuesto. Ahora que aparecieron estos fríos, ¿ya están rebalsando los pacientes ahí en la guardia? Todavía no. Todavía no. Tenemos todavía un pequeño respiro. Obviamente empieza a cambiar las enfermedades prevalentes. Van a empezar, por supuesto, como todos los años, las enfermedades respiratorias. Ya se comenzó, que ya lo han escuchado, la vacunación antigripal, que es lo que estamos aconsejando a la población que está indicada, ¿no? A la población en riesgo, que le decimos nosotros, las personas mayores, los enfermos crónicos. Ya está la vacuna en el departamento. Así que, bueno, a prepararnos para el frío. Ya era época de que llegara el otoño. A ver, esto de la vacunación antigripal, que decís, por más que, recordemos, si una persona tiene una hora social, por ejemplo, ¿igual puede ir a colocarse la vacuna? Sí, la vacunación antigripal, acuérdense que esto es una campaña, digamos, nacional. Eso está en calendario. Nosotros lo aconsejamos a las personas de edad y a todos los que tienen enfermedades crónicas, los diabéticos, enfermedades cardíacas, es justamente para disminuir complicaciones. Los mayores de edad. Exacto, sí, la gente mayor. O la población como nosotros, los médicos, los que trabajamos en salud, que somos los expuestos, ¿no? Pero lo que hace, digamos, vacunación es disminuir complicaciones. Ese siempre es el concepto que nosotros tenemos que tener. La vacuna nos ayuda a eso, a disminuir el riesgo de la complicación. No es que disminuye la gente que se enferma de gripe, sino la complicación que nos trae la gripe. Claro, las secuelas que te pueda causar la gripe en este caso. Pero está bueno lo que decís, el vacunatorio, recordá, porque ya está disponible la vacunación antigripal. Exactamente. El vacunatorio, horarios. Ellos trabajan de corrido, de lunes a viernes, así que incluso está la vacuna en el hospital para el personal. Bien, la gente puede ir en horario de mañana y de tarde, ¿no? Y de tarde. Bien, en la calle Masa. Por la calle Masa, al lado de nuestros consultorios externos. Eso es parte del área. Estamos hablando con Gabriela Funes, directora del hospital Teodoro J. Yestakov. Cuando llegó la invitación a hacerse cargo del hospital como directora, ¿sorprendió? A mí personalmente sí, obviamente es un agrado poder cumplir esa función como desafío personal, porque en realidad he tenido distintas jefaturas en los distintos servicios, pero bueno, ahora es todo el hospital a cargo, así que bueno, con muchas ganas de hacer cosas. Te sentías muy preparada para hacerlo. Y ya he hecho ya todos los cursos de gestión. Uno, bueno, lo hace, se prepara. Ahora se dio la oportunidad. Perfecto. ¿Cómo está en cuanto al hospital en general? No solo atiende, recordemos, pacientes del sur de la provincia de Mendoza. O sea, también vienen derivados del Mendoza Capital. En realidad, nosotros, nuestra zona, digamos, ¿qué recibimos? Alvear, Malarue, a veces viene gente de La Pampa, de San Luis. Nosotros tenemos una amplia zona de cobertura porque es un hospital regional y es de referencia. Así que recibimos pacientes de afuera, digamos, no solo de San Rafael. Y al ser un hospital polivalente, tenemos mucho, digamos, para trabajar. No nos dedicamos solo a una franja. Acuérdense que tenemos desde la NEO, pediatría y toda la región, la parte de adultos. Somos el único hospital que tiene internación pediátrica y que nos ocupamos de internación de salud mental. Tenemos un dispositivo exclusivo para adolescentes y un ala de, digamos, de salud mental de adultos. Entonces, eso nos hace que, digamos, la cartera de servicios sea muy amplia. Bien. ¿Cómo está en infraestructura el hospital actualmente? En infraestructura tenemos mucho, ¿sí? En el edificio nuevo está todo lo de salud mental, ¿sí? Con las distintas partes, ¿no? Ambulatoria y la de internación. Unidad coronaria, que también es la única unidad coronaria que tenemos en San Rafael, que tenemos los cardiólogos activos de guardia todos los días. La neonatología, que tenemos también, que es de alta complejidad ese servicio. Y toda la parte de internación, que son las alas, ¿no? La norte y la este con los distintos servicios que tenemos desde pediatría, las dos terapias. Que tenemos ya no solo la terapia que nos abocamos a la parte clínica, tenemos una terapia abocada al servicio quirúrgico que trabajamos a puertas abiertas. Por eso le decimos terapia humanizada. Trabajamos con los familiares dentro del servicio. Un paciente crítico, pero acompañado por la familia. Bien. ¿Cómo está el tema de profesionales en el hospital? En su momento se reclamó mucho por las guardias, por ciertos sectores del hospital que faltaban profesionales. Seguimos incorporando gente, pero bueno, por ahí la queja que ustedes quizás escuchan es la demora en la atención porque la gente a veces usa la guardia, que es de emergencia, como un consultorio, ¿no? Vemos reflejada la crisis también social, que gente con obra social concurre al hospital, que es público. Nosotros los atendemos a todos. Eso lleva a que a veces haya demora en la atención de la guardia de los códigos verdes, que nosotros los tenemos catalogados. La guardia es de emergencia, es para el código rojo. ¿Cómo se llama? Lo que nos trae la ambulancia, digamos, el accidentado, el baleado, el infartado. Pero bueno, la gente concurre. A veces los fines de semana ustedes van a ver que no tenemos pediatría en la parte privada y bueno, la gente se aboca al hospital y elige el hospital. La licenciada en... No me sale la profesión, pero bueno, que estaba como médica de guardia. ¿Es Vizcaíno, puede ser? ¿Una de las pediatras? Hay una pediatra, sí. Vizcaíno, que es neumonóloga. El año pasado o el anterior, el año pasado creo que fue que había pegado un cartel justamente pidiéndole a la gente esto que vos decís, que le dieran respiro. Porque claro, tenía durante 24 horas seguidas literalmente, pero literal, un paciente tras otro. O sea, es una locura. O sea, ¿en qué cabeza cabe que cualquier ser humano, olvidate de si es médico o la profesión que tenga, pero en qué cabeza cabe que pueda atender cuando lleva, no sé, 15 horas seguidas ya de trabajo, en qué cabeza cabe que pueda atender. Y encima el que espera se pone exigente de que se apure porque cuándo me va a tocar. Claro, esta historia se repite todos los inviernos, ¿no? Sí, se repite incluso hasta situaciones de violencia. Nosotros tenemos ya instalada la policía en la institución porque hay gente que no entiende que estamos trabajando con el código rojo. El código rojo que nos trajo la ambulancia nosotros lo atendemos en forma prioritaria. Es el paciente que no puede esperar. Y el médico quizás está abocado a eso y la gente no los está viendo desde la ventanilla. Entonces ahí es donde empieza a veces esa situación de disconfort, de queja. Y son consultas que quizás podrían ser resueltas en un consultorio, pero la realidad nos golpea, ¿no? ¿Qué consejo le dan? Hay gente que no puede pagar y... Claro, sí, es un tema. Se aboca al hospital. Y a ver, y también más allá de que está bueno lo que marcás que por ahí mucha gente porque no puede pagar un consultorio privado o va al hospital, pero digo, ¿en qué casos hay que concurrir, no? Porque también verán un montón de casos donde, no sé, simplemente tiene un poco de tos o eso se presenta mucho en esta época también, ¿no? Es que hay un poco de todo, ¿no? A veces la gente, te lo digo como médico de guardia, ¿no? Porque antes de asumir estaba en la guardia central, te pasa, estás trabajando todo el día, quizás te duele la muela y para vos es una urgencia, es un dolor. Y yo te lo voy a analizar como médico y te voy a calmar, te voy a poner el analgésico, pero ¿cuál es mi consejo? Tenés que ir a consultorio externo a ver a un dentista. Entonces, es un paciente que te consumió la consulta de guardia y no era un motivo para ir a la guardia, pero no encontrás dónde, a dónde vas, ¿sí? Estuviste quizás todo el día trabajando y ¿qué haces? Son las 9 de la noche, ibas a la guardia, es la realidad, vas a ser atendido, pero bueno, tenés una demora en la consulta, es un código verde. Por eso siempre les pedimos, incluso ahora con lo de dengue que pasó, que mucha gente se quiso ir a testear, que no son motivos de consulta de guardia. La guardia es para la emergencia, para eso está preparada, tenemos los cirujanos, los traumatólogos, los clínicos, los pediatras. Perdóname, porque mencionaste ahí el tema del dengue. Una persona que está con fiebre hace, no sé, 5 días, le baja la fiebre y empieza con sangrado de encías, suponete. Eso sí es código rojo. Eso sí es un motivo de alarma para consultar. Eso es código rojo, digamos. Pero no es un código rojo, porque si vos tenés tu médico de cabecera, podés ir, digamos, a tu médico de confianza, que te pida el laboratorio correspondiente, y el médico te puede medicar o indicarte la internación. Pero tampoco es un código rojo para ir a la guardia, ¿sí? Si vos tenés tu médico de consulta, vos podés ir a la guardia. Podés esperar, si te pasa eso a las 2 de la mañana, podés esperar a las 8 o 9 y vas al día siguiente. Perfectamente, porque acordate que la ventanilla de turno ya a las 6 abre. Entonces, si no tenés un médico a las 6, tenés otra opción. Por supuesto que llamó mucho la atención. Es una enfermedad desconocida. Nosotros antes no la teníamos. Se comprende la ansiedad de la gente, que de repente vos decís, uy, vengo con esta fiebre tan alta, tantos dolores, porque es un cuadro muy sintomático, y concurren, ¿sí? Pero hay que esperar. Entran dentro de los códigos verdes. Obviamente, si te llegó un accidentado, un acuchillado, el médico se va a abocar a eso. Esa es la prioridad. Independientemente, el enfermero ya te va, digamos, raqueando, te va haciendo el interrogatorio, por qué venís, ya se te está tomando la presión, si tenés fiebre. Tenemos gente de enfermería que los va captando a los pacientes. Entonces, no están desatendidos. Están todos interrogados en la sala de espera, buscando justamente porque a veces hay... ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Ya están entrenados los enfermeros. ¿Y cómo? Tenemos un grupo justamente para eso. Que están ellos tomando los signos vitales, interrogando a la gente para que no nos queden códigos rojos sentados en la sala de espera, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es la prioridad. Nosotros trabajamos por código. A veces la gente se enoja porque pasa primero uno que llegó después. Claro, era más urgente. Y por supuesto, llega un dolor de pecho y quizás es un infarto. Entonces, el enfermero lo capta, no los pasa a los médicos y es rápidamente atendido. Entonces, no es por orden de llegada. Quizás esa es la queja de esa pediatra en particular, que no usen la guardia como un consultorio, porque el médico se desgasta. Al otro día hay que seguir trabajando. A todos nos pasa que salís de un trabajo y te vas al otro y si estuviste atendiendo 100 códigos verdes, no hay cabeza que resista. Sí, no, te volvés loco. Ahí aparece la posibilidad del error. Somos personas. Comemos, dormimos. Claro, pero el tema es que encima se exponen... Al error. Al error y hasta, digo, si hay gente del otro lado malintencionada, hasta que se pueden comer un juicio, ¿no? Por supuesto. En nuestra profesión siempre está el riesgo del tema judicial, de a veces tomar o hacer un diagnóstico mal, tomar una conducta errónea. Entonces, siempre recalcar en las guardias, ustedes van a ver que están los carteles, qué consideramos rojo, qué es el amarillo, qué es el que está, digamos, intermedio. Y el verde, si es un dolor de muela, puede esperar. O sea, quizás esperaste todo el día, ¿eh? Puedes esperar a recibir un analgésico y al otro día que te atiende un dentista. Pero va mucho... Si la gente quiere ya, quiere ya. Todos queremos ya. Pero pasa, ¿no? Por una educación. Por eso nosotros salimos, los informamos. Esa es la idea, que la gente también nos apoye, ¿no? Porque desde el desconocimiento todos opinan. Así que siempre por eso nos ven. Cada tanto yo salgo a dar informe, posteo desde las redes, porque es importante educar a la gente. Transmitir información y promover la salud. No es solo atender enfermos. Tenemos que promover hábitos saludables dentro de la población. Trabajar en prevención. Ir encarando todas, digamos, las caras y estas aristas que tiene la medicina. Gabriela, y bueno, estamos empezando a quedar sin tiempo y quedan muchos temas. El tema del dengue, ¿no? Que vos lo mencionaste. Sí, sí. ¿Cómo está la situación actualmente en San Rafael? La semana, acuérdate que nosotros trabajamos por semanas epidemiológicas, las cerramos los días sábados. Se elaboran los informes, ya los lunes tenemos los datos. Y en la semana que cerró tuvimos 16, 17 casos. O sea, bajó. Bajó. La anterior ya teníamos 39. De los casos internados en el hospital, que teníamos 3 en sala común, sin complicaciones. No ha habido ningún... Mirá lo que te voy a preguntar, porque muertes no ha habido directamente. Muertes no tenemos registradas. Pero digo, además de que, por suerte, muertes no ha habido, dos cosas, que con esto no quiero decir que haya que subestimar la situación ni mucho menos, porque está claro que no y que hay que seguir los consejos que hemos escuchado hasta el hartazgo, pero digo, dos cosas. La letalidad es baja, es muy baja, ¿no? Es baja, 0,07, no llega al 0,1. Si ustedes escuchan el último reporte de la provincia, hubo dos muertos desde que empezaron los primeros casos. A ver, no por eso hay que subestimar, ¿no? Por supuesto que no, porque es una enfermedad que nosotros no conocíamos. Estamos haciendo experiencia, pero en los casos que hemos tenido, están en sala común, no hemos tenido niños internados. Eso te iba a decir, si alguna vez hubo en terapia intensiva alguien por dengue hasta ahora. Una sola paciente, pero ojo, porque justo se complicó con otro cuadro abdominal. Entonces coincidió de tener dos cuadros al mismo tiempo y consideramos que tenía que estar 24, 48 horas en terapia intensiva. Por precaución. Sí, 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 por una cuestión de monitoreo, pero ninguno más en lo que tenemos nosotros, digamos, ya está. Estamos hablando desde los PIS. Hacen hincapié en que las personas que tengan alguna enfermedad de base se hagan chequeos, controles por este tema del dengue para que estén preparados y para que el profesional se encuentre con información exacta. Y nosotros lo que hacemos, digamos, como ya estamos cursando, nosotros nos llevamos, digamos, por la guía epidemiológica. Consideramos que tuvimos un brote. Entonces el diagnóstico es clínico. O sea, ya sabemos que al paciente que vino con fiebre le dolían los músculos, le dolía la articulación, le dolía la cabeza, atrás de los ojos. O sea, ya estamos, digamos, autorizados para decir que es un dengue. Se le pide un laboratorio general como para chequear cómo está la defensa, cómo está la coagulación. Y dejamos ya el testeo para el paciente que tiene un factor de riesgo en su ponte, una diabetes, un problema cardíaco, que quizás amerite una internación en observación. Entonces ya cambió la situación epidemiológica. Quizás esta semana con el frío los números ya empiezan a bajar, ¿no? Porque es lo esperable. Ya el mosquito no lo vamos a tener ahí en casa con este frío y seguramente empiezan a bajar los casos. ¿Qué pasa con la vacuna, no? Que tanto se ha hablado, la vacuna del dengue, me refiero. Es que la vacuna de nosotros, digamos, recién este es nuestro primero brote, ¿sí? ¿En quiénes se las está aconsejando? El verano que viene, a ver, ahora baja, pero todo el mundo está diciendo, vos lo vas a saber explicar mejor como profesional de la salud, pero digo, todo el mundo está diciendo, ojo con las larvas que sobreviven al frío. Por eso insistimos. Porque en septiembre, octubre... La comunidad tiene que colaborar desde la casa, ¿sí? La limpieza, los techos, los jardines limpios, las canaletas, los recipientes. Recuerden que si no queda la larva pegada en las paredes de los recipientes, que es algo tan sencillo como limpiar dónde está tomando agua tu mascota. Entonces ya en eso necesitamos que la gente colabore, porque no podemos nosotros interferir, digamos, en eso, en ese, digamos, trabajo de terreno, ¿no? Eso es cada uno como ciudadano tiene que ser responsable. Revisar cómo están los mosquiteros, a los bebés se les puede poner en las cunas, digamos, tubles. Todas esas medidas las puede tomar la población, ¿sí? Si no participamos todos como miembros de esta sociedad, cada uno con su rol, es muy difícil combatir una enfermedad. Y lo que fue vacunación, nosotros, en nuestra situación, a quien se le aconsejamos al que ya tuvo dengue, y volvemos a lo mismo. Es para evitar complicaciones mayores. No es que no nos vamos a contagiar, ¿eh? O sea, el que ya tuvo dengue, y ahora, digamos, está más expuesto por ahí a esa persona puntual, le aconseja... Porque se puede volver a contagiar de otros serotipos. No tenemos un solo tipo, digamos, son cuatro serotipos en dengue. Bien. Entonces, quizás viajar... ¿Y qué hacemos con los asintomáticos, no? Porque hay muchos casos, ¿no? Es que para ser, acuérdate que para ser, es al revés, esto no es COVID. No, pero hay muchos casos de asintomáticos, ¿o no? No, para hacer el diagnóstico clínico, tenés que tener la fiebre y los síntomas. Sí. ¿Sí? Justamente, no es la misma situación de lo que vivimos en la pandemia de COVID, en donde sí teníamos el asintomático, que llegamos a un punto en donde teníamos que elegir a quién testear. Acá el diagnóstico, vamos en clínica de dengue, está englobado dentro del síndrome febril inespecífico. O sea, es el paciente que viene con fiebre, más síntomas asociados, sin clínica respiratoria. Entonces, es distinto porque tenemos un vector. Bien. Si no hay mosquito, no hay dengue. Por eso todas las campañas van a, matemos, ataquemos al mosquito. Pero necesitamos que todos colaboren desde su casa. Veremos después con el nuevo calor cuando llegue cómo nos va. ¿En invierno se tendría que salir a vacunar para vos contra el dengue? En esta situación, con los casos que tenemos nosotros, todavía no está aconsejada la vacunación masiva. Por eso no la tenemos en calendario, está solo en la parte privada. ¿Y focalizada en los sectores de riesgo también, suponete? En el que está tuvo dengue previa. Bien. Directora, gracias por la visita. No, a ustedes por invitarme. Gabriela Funes, directora del Hospital Teodoro J. Yestakov, pasó por el programa Otra Mirada por el Aire, en The Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.